¿Qué pasa, viciados? Aquí estamos con Kaze en la batalla, bueno, por... ¿Qué es esto? Ah, Rome 2 Total War, no sabes. No, no, ya, pero... ¿La ciudad cuál es? De Thanos, creo. No sé, no sé qué ciudad es. No tengo ni idea, ni me acuerdo. Vale, pues no tengo muchas unidades para darte. Bueno, te doy esta. Dame un par para flanquear y ir fuera. Esta. A la izquierda tiene los regalitos. A ver, estoy mirando, estoy mirando lo que tengo por aquí. Vale, eh... Estas, ¿qué tal? Eh, por mí guay, perfecto. Eh, luego vienen los barcos, o sea que... Si, si quieres voy yo. Espera, ellos también tienen barcos, ¿no? No, no tienen. Vale. Espera, te voy a dar... Te doy los hostigadores también y ya está. Voy yo solo a melee. Pues nada, dale caña. Pues yo me voy a plantar aquí. Yo me voy a plantar en el centro, tío, aquí... ¿Te plantas en el centro tú? No, plantate... Mira, me ves aquí, ¿dónde estoy? Sí. Ponte ahí, ¿dónde estoy yo? ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? Para ir del medio, en ese sitio amplio. Y yo me meto por aquí. Y arrodeo. ¿Me entiendes? Yo me pongo aquí. Vale, sí. Yo me pongo aquí. Exacto. Dale ya a comenzar. A ver ahora los barcos, por donde... Mira, están ahí ya. Y sí que tienen barcos, ¿eh? Menos mal que te pregunté. Sí, pero es que... Pero tienen dos y van a desembarcar para... Para ayudar. Buah, qué tremendo barcazo tienes, cabrón. Qué guapo. Los llevo ya para desembarcar, ¿eh? ¿O qué? Jodido septere, colega. Yo quiero ocho de estos. Va a jugar en mi bañera. Buah, pedazo de barcazo. Eh, vale, que avanzamos por los medios. Buah, viene a por mí, del tirón, ¿sabes? Aguanta ahí la posición. No, no van a ir a por ti. Aguanta ahí la posición. Yo me quedo aquí. Y cuando me vean cerca de su... De su plaza van a decir... Hostia, me están rodeando. Irán las tropas. Irán a por ti. Yo de todas formas, me voy a desembarcar, ¿vale? Les desembarco detrás. Sí, tú preocupate de desembarco. Yo me preocupo de tierra, si te atacan o algo. Lleva ese barco, tío, porque tiene flechas. Y cárgate a los que están en el puerto. Ya, 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 estoy en ello. Lo curioso es que la ciudad hace ese estilo romano, fenicio. Oh, qué guapo está la talazana o astillero o lo que sea esto, tío. Qué guapo está por dentro. Aquí es donde construirían los barcos, tío. Qué guapo. ¿Dónde está eso? Mira, vete al puerto y hay un edificio abierto. Que es donde meterían construir a los barcos, tío. Ya lo veo. Bueno, supongo que es eso. Buah, dame a tu barco grande un momento, anda. Yo te lo doy. Toma. Pofi. Ah, gracias. Bueno, avísame cuando vayas entrando. Yo estoy avanzando ya con la infantería. Vamos a atacar a estos ya. Y el barquito ese grande, ¿qué? Estoy atacando a los... Voy a atacar con las flechas a los tíos que están ahí. ¡Ay, va! Que no... No, aguanta el desembarque. No, desembarque. No, puedes atacar. Quédate ahí, quédate ahí. Voy a llegar de apoyo. Remo. Desde de caña, maldita sea. Yo ataco desde el barco, te aviso. Sí, por eso. Atácalos desde el barco y cárgalos desde ahí. Yo ahora mismo estoy brigando en tierra también, contra unos escarantamujos de sí, pero ahora la cosa no va mal. Bueno, esos ya se pidan, ¿sabes? Y estoy desembarcando en la parte derecha de la costa, ¿vale? Vale, bien. Con lanceros y hispanos. Bueno, les vamos a partir a esos escaramuzadores entre sus barcos ahí y este bicho inmenso. Está molado, ¿eh? ¡Buah, estuja leche! Ataca, manchito. ¿Qué no atacas? ¿Qué no atacas? Ahora. Puede disparar, ¿eh? Aprovecha que dispare, tío. Sí, sí. Ahí te lo dejo. ¡Guau, qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, nen! Venga, te lo doy ya. Encárgate tú. Voy a debilitar ya su flanco, que bueno, ya de hecho ya está debilitado. Yo estoy entrando, ¿eh? Sí, voy entrando. Lo está ya bastante, ¿eh? Hola, me he perdido el desembarco. Me cago en 10. Espera, te voy a hacer una cinemática de cómo desembarcan, tío. Ya, en plan ahí. Tope guapo, tío. Salvar soldado Ryan for the wine. Nuestros misiles awaitan tus ordenes. Support chips ready and waiting. Tío, vaya crack, o sea... Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo. Adiós a las unidades energijas. Adiós. Venga, desembarco. Guau, chaval, qué guapo. Cinemática for the win, ¿eh? No. ¿Qué? Con el tocho. No me deja, no me deja, no me deja con el gordo. Sí, sí, que a mí me dejaba, tío, antes. Sí, porque no hay barcos. Pero es que se ve que he mandado este y ya no me deja. Oye, ¿a quién está tirando cosas en barcos tocho, tío? No sé. ¿Qué motivo? Te chocas contra el muelle. ¿Qué va? Voy a cargar, eh, aquí. Oye, ¿qué? Vale, venga, avanza un poco. No, hostiga un poco, Ando. Sí, lo tengo, hostigadores, yo. Ah, bueno, pues dale caña. Yo... Espera, tienen car... Nada, vete a por ellos. Yo voy a hostigar también, sigo avanzando. Tranquilamente, pero sigo avanzando. ¡Hoplete! Oh, oh, creo que vienen a por mí en plan. Taco, tío, saco el puto power. Ya estoy desemarcando con el grande, voy a verlo, tío, en cinemática, ahí guay. Ya ves, ya se ha metido en toda la costa. What the fuck, que está encima del agua... Está encima de la arena. Está encima de la arena, tío, mira. ¿Lo ves? Sí. Pero what the fuck, tío. Z2, necesito ayuda. Sí, estoy cargando ahí. La cinemática, tío, me vuelve loco, te lo juro. Ya, bueno. Ayúdame, mierda. Que ellos tienen bastante más tropas de las que manejo yo. Ya, 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 se me ha ido la valla, tío. Que no desembarcan, tío. Les estoy dando una paliza, eh, que conste. A ver si desembarcan ya de una puta vez. Eso no está desembarcado, Neto. Tiene que ponerte el rollo de desembarcar, si no no. No, no, que ya, 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 no. Pero que se le va la olla y ya está por encima del... Si ya pasó por encima de la arena, tío. ¿Qué son tus órganos? Y super guapa la batalla Joder, que guapo está Está super guapo Verlos desembarcar Mola saco Y el grande es Brutal, está super bien definido Ala, la mierda Patada en los huevos y te mato Vale, ahora Demoler, subyugar ¿No dices? Subyugar para crear el vasallo Hostia, que no tengo tiempo, tío Me cago en la puta ¿Tienes un minuto? Sí, pero no para todo lo que quiero hacer Defensores acérrimos Defensas más o menos Quiero esto Pues nosotros no sé si vamos a tener batalla este turno o el siguiente ¿Ya? Creta Depende de los movimientos que me dejen Bueno, aquí Y va a ser igualada, eh Esto lo quiero quitar, que me he equivocado Sí Te quedan cinco segundos, eh Que sí, coño Que quiero demolerlo Vale, ya está Ya, joder, me queda súper poco tiempo, tío Y no sé qué tenía que hacer más Ya no me acuerdo Ah, sí, este Ah, recluta, recluta, recluta Ya está, uff Vale, acabé justo Y diplomacia no me da ni tiempo, ¿sabes? En fin ¿Y tecnología? Tecnología sí, ¿no? A ver Tarde No, no, pero la puedo hacer ahora O sea, no problema Diplomacia Lo primero, que siempre se me olvida Macedonia Hablemos Que nos llevamos bien Maldita sea Tratado de paz Probería de éxito baja Vamos a darle un pago de Esta la podemos expandir, ya Nosos 1600 Perra Ulla, no tengo alimentos ya, eh Joder A ver Chotilla Toma, va Le dan menadas, tío Ya, tío Se le va la olla Ya que no me voy a dar Dios Tío, no Batalla que flipas Buah, que te cagas 24 orders ¿Con barcos y todo o qué? Buah, chaval De todo, tío De todo Puta madre Pero en números De todo en números Vamos a ser Cerca de 4000 Buah, me da peta el PC, ¿no? Me han dicho Me pone un cuarto por ciento Un cuarto de la barra de que podemos ganar Tú como... Hombre No sé Venga, va Hay que probar Hay que probar No, 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 no Tu agua... Vamos a necesitar multitarea Hazme caso Vamos a tener que hacer muchas cosas Los heraldos de Tritón Joder Luego me arrepentiré De haberme metido en este Barullo de batalla ¿Pero qué haces, malafaca? Si es que estás atacando O sea, estás asediando, ¿no? Ataque de primer Ya, tío, sin pensar Ya lo veo, ya No lo veas Pásalo, loco Vamos a ver Eh... ¿Qué te dejo? Déjamelo todo Te vas... Buah, chaval No, mira Te vas a encargar de un flanco Te voy a dar mucha... Mucha peña Porque quiero que te encargues De un flanco entero Me encargo yo De las tropas acuáticas Ya se verá ¿Qué flanco me encargo? Vamos a ponernos Derecha, izquierda Eso no es tú, guay A ver, mapa Yo aquí me voy a poner Me parece Hombre Quizá tomar el puerto Para que puedas desembarcar Sin problemas No, yo no voy a desembarcar Tengo tres navíos Pero no es para desembarcar Puedo Vale, pues Yo me voy para aquí, mira ¿Qué te parece aquí? Y puedo entrar Tengo libre acceso Hacia el centro Aquí, mira Vale, perfecto Pues coloca tus tropas Y le damos Van a llegar refuerzos suyos Y no sé por dónde Yo solo te digo eso ¿Me doy? Espera Me queda uno Ya está Lo que no me gusta Es el tiempo que hace Dale Hola, eso es verdad Ah, bueno Pero no tengo Peltastas Vale, dale What the fuck ¿Qué pasa? ¿Ves a mucha gente o qué? Buah, mira todo lo que hay Enfrente tuyo Sí, sí Lo sé Lo sé Créeme que lo sé Pero tengo un avión con artillería Yo me voy a encargar de esas unidades que están allí rezagadas Me voy a enviar ya No, ¿por qué coño? Esta batalla con calma, ¿eh? Con mucha, mucha calma ¿Por qué están corriendo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? Te digo que no corran y corren, los madafakas Dale a control Para que no corran ¿Control? Control, mientras manejas Venga, voy a empezar a atacar Ten en cuenta que yo soy milicia, ¿eh? No te asustes Esta se ha quedado bugueada corriendo, ¿sabes? Mira mis barquitos No está tan guapo como el tuyo ¿Dónde están? Ah, están allí Buah, el flanco ese yo creo que me lo voy a cargar ahora ¿Qué hay este? ¿Qué tiene? ¿Qué carajo tiene? ¡Honda! Tengo un escorpión Sonderos, sonderos, sonderos Tranquilos, tío Veo que os crecéis demasiado Hostiga bastante No te oprimas, no te desprisas No te desprisas No te desprisas El pavo que está avanzando Falange Falange ¡Bien! ¡Temás de... Eh, barquitos, ¿qué? Los escorpiones atacando, ¿no? Bien. ¡Sí! ¡Uu! ¡Que guapo, tío! ¡Está súper currado, tío! ¡Te lo juro! ¡Bien! 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 Vale, estirando, ¿sabes? De la rica... A ver, mis palanges están avanzando... ¿Tú cómo veas? Ah, hostigando a saco, ¿no? Para hostigarles... Avanzo en falange también, ahora me voy a avanzar... En cuanto formen en falange estos cabrán... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puedes irme a la derecha! ¡Con tranquilidad y paciencia! ¡Que nos sigue la batalla! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo veo! ¡Aquí está! ¡Muchos de cojones, tío! ¡Puedes embarcar tropas aquí! No sé, no estoy seguro tampoco. ¡Nos vamos a rodearles! Me voy a meter en su puerto y voy a desembarcar ahí. A ver si se la puedo liar. Bueno, en mi flanco creo que ya empieza algo más que los tiramientos. El mío ahora entraré ahí en acción. Mira, choque de falanges. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡No, que me los pillan! ¡Pero movenos, hijos de perras! ¡Voy a la derecha! ¡Puedes embarcar! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Ya me voy a hacer lo que estáis! Bueno, la batalla por aquí transcurre bien. Targa, masaco. Me dice que me marca la cinemática. ¿Eh? Me marca la cinemática. Esto es muy espectacular. Venga, caballería. Vamos a acabar con ellos. Lleva un tanto. Lleva un tanto. Lleva un tanto. No quiero que me rodee. Ya sea. Vale, estamos avanzando bien. Por lo menos por este flanco. Si, tu mira al otro. No tengo tiempo para mirar. Se retiran. Eso te digo yo. Si, esto está sin nada. Y no lo he utilizado. Y no lo he utilizado todo, ¿sabes? Tío renovado. Tirar. Un poquito de guerra. Ya todos. Moda focas. Tierra aquí. La.. No se threatened. No hay nada. No hay nada. El cuerpo sin comer. ¡Lul! ¡Qué guapo! He visto como se rendía un pavo, tío Se rinden, tío, ¿sabes? ¡Qué guapo, tío! ¡Está quedando una batería guapa, tío! Pero es que he visto con la cinemática Te pasas por mi canal y lo ves, tío Hay un pavo, tío, que se pone de rodillas De rodillas, con las manos así para que lo aten Y todo, ¿sabes? Como rindiéndose ¡Qué guapo, tío! ¡Qué gozada de juego! ¡Me cago en 10! Vale, a la... Ya, ya, estoy ya ahí ¡No! ¡Finalizar! ¡Victoria! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapada! ¡Me cago en 10! ¡Buena batalla, tío! Vamos a continuar un poco, a ver si... ¡Buah, pero que dices! ¡Mira allí todo lo que hay! ¡Pero no tenemos caballería, tío! ¡Pues no se puede abandonar! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espera! ¿Hay alguien? No, solo quedan esos ¡Ah, no! Estoy persiguiendo ya aquí a unos Espero un momentito ¡Ah, no! ¡Eres tú el que está perdiendo! ¡Y tú! ¡Qué buena la batalla, tío! ¡Me gustó mucho! ¡No, no! ¡Me gusta! ¡Venga, salimos! ¡Ah! ¡Victoria difícil, tío! ¡Y me ponía un... ¡Cago, pero por... Yo supongo que lo hacen por número, pero... ¡Son milicia, tío! ¡Ay, es que parece que no tienen en cuenta la carrera! ¡Son milicia! Todo lo que tenían era milicia ¡Sí, básicamente! Yo también me he cagado cuando lo he visto, ¿sabes? Digo, madre mía Ya, yo es que cuando vi Un cuarto de... De que podíamos ganar Pero... ¿Han llegado a desembarcar unidades? ¡Oh, Dios! Toma, toma, qué guapo Le clavo la espada en el... En el gemelo, así Y luego... Yo me quedo con la de patada en los huevos Y te lo clavo en el hombro Vale, es nuestra Facción destruida He hecho que el turno sea más rápido ¡Sí, señor! A ver Y era Petra ¡Coder, macho! Que no me tienes Necesito... Nada O sea, nada Necesito... ¡Wow, qué de mercenarios! ¡Wow, tío! ¡Qué de mercenarios! Vale, listo Eso va a tener que quedarse así Más gente para este hombre Vale, yo creo que ya estoy Vale, guay ¡Wow, por cierto! Creo que... ¡Nos 19! ¡Wow! Nos hemos pasado ya, eh Hemos pasado 20 minutos Pero vamos Pues nada Acabamos aquí Mientras pasan de turno Que se van a pasar buen rato Vamos al canal de Keith Ya Bueno, nada Hasta otra Chao Un saludo Un saludo